Vamos a aclarar algo acá, muy importante, que Juan Carlos, mi persona y muchos, hemos evaluado. Y una de ellas es que un debate es para que cada aspirante a la alcaldía, a diputado o a presidente, en este caso para alcalde del municipio de San Alejo, es para que cada aspirante demuestre propuestas y soluciones a problemas palpables. A problemas de infraestructura que ustedes tienen en sus calceríos y cantones y aquí en el casco urbano. Ese es un debate, no es una pelea. Así es que tanto a los tres aspirantes que han dicho sí a este debate, que han dicho sí a sus correligionarios, les pedimos, tanto a las barras, barras entre comillas, pero a ustedes que van a votar por su partido, cero peleas, porque ya es tiempo de no pelear, es tiempo de platicar, es tiempo de aplaudir un error o es tiempo de aplaudir una virtud. Ya se acabó el tiempo de las patadas y las bayuncadas. Nosotros somos personas civilizadas. Demos una muestra a la gente que nos va a ver por medio de la televisión, en Estados Unidos, Canadá, en San Alejo y en muchos lugares, de que San Alejo tiene gente pensante, ya no gente como allá en 1870, que con los de Yucuaquín se agarraban a pedradas y a machetazos, porque no había pistola. Ya es tiempo entonces de que cada uno de nosotros, tanto los aspirantes como en primer lugar, den muestras y respeto a sus correligionarios, a los de Gana, que siempre están cuidando, apoyando al señor Andrés Alonso Gómez Vigil y a cada uno de los aspirantes que tenemos. Entonces, a don Catalino Contreras, que va por el FMLN, a Florentín Maldonado, que va por el PDC. Y decíamos al señor Andrés Alonso Gómez Vigil. Así es que se les pide a los tracks, igualmente a las barras, como digo nuevamente, respeto. Respeto para el que está hablando. En otras palabras, un ejemplo, cuando el señor Andrés Alonso Gómez Vigil tenga su momento para decirle a todos los habitantes, independientemente de color, partido, afilación política, silencio, para que usted escuche su proyecto. Silencio, muestre de educación, de ustedes, hacia la persona que está hablando. ¿De acuerdo? Solamente para dar libertad a lo que ellos van a decir. ¿Verdad? Cuando ellos tengan su momento de hablar, de contarles qué es su sueño, qué son las propuestas, las soluciones a los problemas, a los miles de problemas que en toda comunidad hay, y en este caso nosotros en San Alejo. Respeto. A las personas que están allá afuera, aplaudir, aplaudir las virtudes que cada aspirante tiene. Porque les decía anterior, ya es tiempo de aplaudir las virtudes, no los defectos, que es una maña que todos los albaureños y ciudadanos y personas tenemos. Solo vemos el error de aquella persona. Solo estamos para meterle el dedo en la llaguita, pero no ven la virtud, aunque sea pequeñita, de esta persona. Así es que, de esta manera damos inicio. Vamos a llamar, ¿verdad? Así que preparen garganta, señores y señoras, niños y niñas. ¿Verdad? al profesor Juan Carlos Amaya, porque él está bastante mal de salud. De la garganta, pero ahorita, este, yo vine al debate, porque yo traigo unas sugerencias para los aspirantes. Para los cinco, que supuestamente habían sido llamados, pero tres amablemente han aceptado, los otros tienen sus problemas, y en eso no nos vamos a meter. Cada quien sabe, ¿verdad? Entonces, este, vamos a hacer llamados a los aspirantes y a sus consejos, los que traigan y los consejos, ¿verdad? Bueno, como es por orden de llegado, como cuando es un torneo de fútbol, ¿verdad? Los primeros que vinieron acá, al parque, cerquita, llamamos en primer lugar al señor Catalino Contreras y su consejo municipal. ¡Aplausos! Bien, el señor Catalino. Bien, el señor Catalino. Por acá, por acá. Bueno, acompáñenlo hasta donde la silla, donde va a estar él, en el centro de la silla. Y luego ustedes, pues, este, pueden estar por allá. Bueno, muy bienvenido, bienvenido, señor Catalino. Gracias por aceptar amablemente nuestra invitación, este debate. Él es el aspirante a la Alcaldía Municipal de San Alejo por parte del Frente para Mundo Martín para la Liberación Nacional. Muy bien. Llamamos en segundo lugar al señor Florentín Maldonado del Partido de Mócrata Cristiano y su consejo municipal. Vamos a ver donde está esa barra que aplaude. Viene con su equipo de trabajo preparados, trae sus propuestas, soluciones para este debate. bien, acompáñenlo, 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 acompáñenlo donde va a estar el consejo municipal para traer sus propuestas, su saludo, ¿verdad? Agradecemos también al señor Florentín Maldonado, ¿verdad? Por haber aceptado esta invitación. Muy bienvenido acá, don Florentín. Y llamamos al representante de Gana, al señor Andrés Alonso Gómez Vigil, con su equipo de trabajo, su consejo municipal. Trae su equipo de trabajo con quien ha preparado arduamente sus proyectos de trabajo y soluciones a los problemas de la comunidad. Bien, en este momento el organizador de este debate que para muchos ha sido tildado como un show, pero no es eso. San Alejo progresa, San Alejo tiene derecho a los debates. San Alejo tiene derecho a que todos nosotros escuchemos nosotros las propuestas de nuestro candidato que nosotros soñamos o que nosotros queremos, sino las propuestas de diferentes candidatos de diferentes partidos políticos, porque eso es democracia. Así es que Juan Carlos, el profesor Juan Carlos May va a pasar a saludar a cada uno de los candidatos que han aceptado gustosamente y amablemente la invitación. aplauso para el profesor Juan Carlos, que es un joven que siempre ha trabajado con Juven Sol y en muchos trabajos en beneficio de la comunidad. Así que aplauso para él y a él le cedo el micrófono para que siga con la dirección de este evento. Ok, San Alejo, buenas noches. Bienvenidos todos. ¡Arriba San Alejo! Eso es todo. Señores, quiero agradecerle a Dios por dar la oportunidad de servir a mi pueblo, por darme la oportunidad de tener vida, aunque estoy un poco enfermo en la garganta. Pero le agradezco a Dios y quiero que me regalen un fuerte aplauso para Jesucristo. ¡Que se escuche, Señor! Quiero empezar de buena manera. Hablar de la palabra democracia quiere decir que tú y yo somos iguales. No hay negro, no hay blanco, gordos, blancos, ni altos, ni bajitos, inglés, ni español. Todos hablamos un mismo idioma, el idioma del corazón. Por eso, somos de San Alejo. ¡Fuerte aplauso para toda la gente de San Alejo! Quiero felicitar también, ¿verdad? A todos y cada uno de los candidatos que van participando en cada uno de los diferentes partidos políticos. Quiero saludar a los ausentes, al señor Francisco Lizama del PSN, también a Inma Barrera de Arena, también a Andrés Gómez por la Gran Alianza Nacional, como también a Catalina Contreras por el FNN y a Florentín Maldonado por La Pescadita, como decimos. Señores, se merecen ellos cinco. ¡Un fuerte aplauso! Retomo las palabras que dijo Víctor Manuel Escolero. Estos debates son para dar a conocer las propuestas que cada uno de ellos trae. Pero los candidatos ahora van a escuchar al pueblo. San Alejo tiene propuestas, ¿sí o no? Así que hoy vamos a pedir qué es lo que queremos. Les pido esto porque hoy nos vamos a dar cuenta de lo necesario que hay que darle vida a la palabra expresión, a la plaza expresión. Esa es la que comunica el hombre para que se desarrolle. si los debates no existieran estuviéramos un régimen en donde sólo aquel va a gobernar, sólo uno. San Alejo en Salvador está libre de todos esos regímenes y queremos que en San Alejo no se dé. Se ha tratado de hacer en administraciones anteriores y en las actuales a esto me refiero con las palabras fraude en donde quieren imponer su voluntad y les quiero aclarar a todos a los cinco participantes de este debate los que vinieron y los que no también que yo no tengo nada pendiente con ninguno de ellos. ¿Verdad? Ahí me dice uno que es dos areneros porque no me pongo la camisa de tal. Me dice que ando con Andrés con Andrés he tenido bronca grande yo. ¿Verdad? Que ando con Catalino mi ideología es de izquierda todo el tiempo. El proceder no me ha gustado aquí en San Alejo del Frente por el momento. A Florentín también estoy siguiendo con el pescado. Todos ellos me han dicho que trabaje con ellos. ¿Verdad? No soy la persona indicada para trabajar porque realmente tengo que dedicarme a un pueblo y yo lo puedo conseguir a través de las gestiones que lo puedo hacer a todos los cinco ellos no solo a uno. ¿Verdad? Quiero decirle que no le vamos a poner porque un comentario ahí, ¿verdad? Que era un show político solo para que diéramos una fama a un partido aquí. A mí no me importa Alejo en ningún partido. Lo que me importa es que tengamos un grupo aquí en San Alejo una organización mejor dicho un órgano fiscalizador del pueblo que se encargue de averiguar qué es lo que estos señores candidatos van a hacer con el dinero o qué es lo que están haciendo. ¿O es delito que yo haga eso como ciudadano? No. Es un derecho. Ya le voy a enseñar la ley de transparencia que andamos por acá. ¿Verdad? Tenía años de no estudiar. Existe la ley de transparencia explicada live. Todos salvadoreños tienen derecho a que le informen para dónde agarre el dinero que viene para la alcaldía municipal. ¿Verdad? No solo es que ellos van a darse cuenta solo ellos ahí encerrados. No. Es para todos. Saber cuánto viene de dinero del FODE para San Alejo es obligación de ellos decirnos y cuál es el actual también el FODE porque estábamos recibiendo 167 mil dólares. Ahora tenemos información que son 200 que son 222 mil dólares. Ahora ¿qué hacen con todo este dinero? Antes de continuar sin alabar como dijo el bolero que hay que ser un país unas personas cambiantes. Nosotros vemos el partido del Barcelona de Real Madrid y todas esas cosas y vemos la estrategia de los jugadores la gran disciplina lo vemos pero hay que copiar la vida de los españoles nosotros también. Aplaudámosle las cosas buenas y las cosas malas que vale a que las correja. ¿Verdad? Quiero felicitar al señor Inma Barrera los que andan grabando de él también aquí graben que aquí es un país libre habla Juan Carlos Amaya el cambumbo siempre ¿verdad? Les digo siempre. Quiero felicitar a Inma por esta cachimba de parque que hizo ¿verdad? Porque es cierto el mercado tremenda obra la casa comunal tremenda obra y otras obras que por ahí están y así como él a la administración anterior Andrés que trajo buenos carnavales para San Alejo sacó a San Alejo a otro nivel en ese caso hemos ido para abajo es la verdad pero también así como felicito hay que decirle lo que hay que decirle lástima que él no está pero la mayoría lo sabe cuántos millones de dólares para estas tres obras y 16 obras más pequeñas para este parque incluidas las otras 16 obras que faltan fueron casi tres millones de dólares yo no digo que los han robado pero necesitamos una explicación ¿o no es cierto San Alejo? para el mercado según tengo información fue como un millón y medio ¿cuándo han informado? ¿verdad? no hay información de eso ¿no merecemos nosotros que nos traten así de tontos? no señor ¿quiere seguir gobernando? sea transparente el tema más importante esta noche va a ser la transparencia así que bienvenidos y que viva el Salvador hay que incluir el deporte de la salud de educación seguridad arte cultura alimentación medioambiente comercio e infraestructura ¿qué es lo que traen ellos? para eso van a ser cinco minutos así es de que no va a ser vamos a decir las cosas verdaderas aquí no vamos a pelear venimos a incrementar como quien dice a fomentar mejor dicho la paz el trabajo qué bonito se va a ver felicito al gobierno central no es porque sea mi preferido pero tomar pero tomar los gobiernos ruralistas municipales ha sido la mejor elección porque de cada uno de los partidos políticos van a escoger los mejores Catalina va a estar solo Flores no va a estar solo Andrés no va a estar solo Inman no va a estar solo Nisama no va a estar solo ellos son los que van a estar con ellos así que se hacen todos corruptos o se hacen todos honrados para que vivan para que tengamos un nuevo sanador aquí el público manda vamos a empezar ahorita la primera ronda a esto se dedica y el público vamos a hacer una bulla quiero escuchar todos san alejo los tres partidos fuerte la bulla vamos a darle la primera ronda comprende hablar de las propuestas municipal la propuesta de trabajo que trae ¿quieren que sean de gala? ¿quieren que sean de gala? ¿la del pese? ¿la del frente? ok vamos a ver vamos a ver la elección vamos a arrimando dije muchachito aquí niños vamos a esperar un ratito para que que puedan maratir por favor señoras y señores presentamos a Catalino Contreras un hombre guilde lo conozco hace poco la gran persona así que Catalino el pueblo quiere escuchar tu propuesta quiero que trae quiero un fuerte aplauso para Catalino de todos los partidos muy buenas noches tengan todos y todas mi nombre es José Catalino Contreras Rubio soy de el puente Sirama Cantón Atonuevo orgullosamente del municipio de San Alejo quiero decirles de que San Alejo necesita a un alcalde que verdaderamente lo saque de este abandono ustedes bien saben que los alcaldes anteriores que han tenido San Alejo se han preocupado por otras cosas no por sacar al municipio hacia adelante hoy que tenemos el gobierno central que es del FMLN y con Catalino Contreras primeramente Dios San Alejo va a salir de ese olvido donde lo han mantenido y vamos a un mejor desarrollo mi propuesta son una ambulancia municipal para el centro y otra para la zona costera un estadio un estadio para el municipio de San Alejo es una vergüenza que el municipio más grande de la unión es el más olvidado no tenemos ni siquiera una cancha engramada hoy que andaba en todos los cantones y he estado acá en el pueblo les digo es una vergüenza que nuestros alcaldes los anteriores y el actual no se han preocupado por nuestra juventud con Catalino Contreras primeramente Dios vamos a tener un estadio vamos a tener un estadio San Alejo mi otra propuesta es les digo cuando me he acercado acá a la poca gente que me conoce de acá del pueblo y a los alrededores me dicen ellos Catalino si gana Catalino necesitamos un cementerio nuevo ya los que mueren ya no caben en el cementerio me dicen honestamente ese cementerio ha estado olvidado y les digo primeramente Dios eso va a ser un hecho eso va a ser un hecho si Catalino Contreras llega a esa alcaldía porque necesitamos sacar a San Alejo de ese gran abandono que nos han mantenido otra cosa les digo primeramente Dios porque tengo la fe en Dios que Dios me va a poner acá porque Dios sabe la necesidad que tiene este pueblo quiero ahorita le digo me estoy estoy pidiendo al ministro de cultura y ganadería que nos aumenten los paquetes agrícolas para la gente de San Alejo porque gracias a Dios les digo estos dos años atrás he logrado ayudar a unos que otros caserillos pero no he logrado conseguir para todos y ayer ayer estuvo el ministro en el CENFA y se comprometió conmigo y me dice eso va a ser un hecho Catalino a esa gente hay que ayudarle porque ellos saben cuando yo me he acercado a los grandes del partido yo he llegado a pedir para mi pueblo yo nunca le he ido a platicar de mis problemas yo quiero resolver los problemas de nuestro pueblo nuestro pueblo le digo tiene lugares pero que están en extrema pobreza hay que ver la manera de que forma ayudamos a nuestra gente no solo siendo calle no solo siendo en parque tenemos que ver como hacemos desarrollar a nuestra gente que nuestra gente desarrolle como en mi plataforma de trabajo van a haber le digo becas para los estudiantes de bajos recursos vamos a tener vamos a darle beca a a dos estudiantes por instituto ese va a ser un hecho eso 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 le digo va a ser un hecho porque necesitamos que nuestros jóvenes tengan oportunidades ustedes les digo la única opción que tienen es apoyar al FMLN si ustedes si ustedes van a Namorós a Jocor donde están los alcaldes que están gobernando y son del FMLN van a ver a un municipio bien desarrollado y eso lo vamos a lograr en San Alejo porque tenemos al gobierno central que es del partido y tenemos a nuestro vicepresidente Oscar Artés que también es de San Alejo les digo con la ayuda de Dios y el apoyo de ellos vamos a sacar a San Alejo así así un mejor desarrollo gracias a la resistencia de esa guerra llamamos número 3 número 3 número 3 número 1 número 3 al señor Andrés Alonso Donutigui con su nombre cinco minutos buenas noches querido pueblo de San Alejo amigos y amigas de todo nuestro querido municipio verdad quiero felicitar a Juan Carlos por este momento histórico de San Alejo primeramente porque este es parte del inicio de un proceso democrático que necesita San Alejo y le urge por supuesto quiero dar a conocer mi plataforma de gobierno que llevo para mi municipio San Alejo necesita urgentemente una integración de todos los cartones y caserillos uno primero trabajar en el afán de poder unir la mayoría de jóvenes que son los que realmente tienen problemas sociales en este municipio André Gómez llega como compromiso crear un centro de desarrollo juvenil especialmente para los jóvenes crear oportunidad de aprendizaje de empleo en trabajar en dirección de todos ustedes especialmente los jóvenes ¿verdad? en ese centro de desarrollo juvenil vamos a ampliar capacitaciones técnicas en el área de corte y confección en el área más que todo carpintería etcétera vamos a integrar a los jóvenes no importa en qué categoría estén en donde estén los vamos a sumar André Gómez va a integrar un programa de reinserción social para la juventud de San Alejo eso va a permitir que no tengamos más gente que la sigan matando aquí en frente del parque o en frente de la alcaldía tenemos que retar los problemas sociales esa es el compromiso que André Gómez lleva en este proyecto por eso es que los jóvenes jugarán un papel importante en el futuro de San Alejo por supuesto eso va a permitir evitar más delincuencia en el municipio por supuesto en el área de salud vamos a crear una clínica municipal para que funcione directamente en el beneficio de las clases sociales de todo el municipio en la unidad de salud no va a ser enemiga de André Gómez cuando funja como alcalde vamos a integrar un trabajo conjunto trabajando y desarrollando y solucionando los problemas de salud no es de responsabilidad solo de la unidad de salud el sector salud tenemos que ampliar un trabajo directo desde el centro de la alcaldía acompañar y defender o proteger los problemas de salud que tiene el municipio por eso es que André Gómez no es enemigo del gobierno central es un integrador de los programas que el gobierno tiene por eso en el área también de educación vamos a llevar a crear becas para todos los jóvenes André Gómez se compromete ante ustedes y ante mi señor que vamos a crear becas en un convenio directo con las universidades para tratar de buscar talentos que puedan desarrollarse y se conviertan en unos verdaderos ciudadanos ejemplares de San Alejo eso es lo que André Gómez pretende hacer por la juventud por supuesto esto va a venir a mejorar un trabajo directo para esa gente que se quiere reinsertar que tiene problemas más que todo en drogadicción André Gómez va a retar esos temas específicamente para que se integre nuestra juventud porque aquí la juventud de hoy es el futuro de mañana y si nosotros trabajamos a estos jóvenes vamos a tener un San Alejo moderno vamos a tener un San Alejo próspero un San Alejo diferente pero integrados todos con el respeto de cada uno de nosotros en el área como lo decía de seguridad ampliaré un sector donde vamos a poner un sistema de seguridad directamente desde la alcaldía con unos 10 policías que puedan generar un absorbimiento de todos los problemas de la ciudad los empresarios están solos no tienen seguridad no hay una participación directa de las autoridades que pueden echarse a San Alejo en el hombro para que defendamos a la gente que goza haciendo su trabajo ganándose ese pan de cada día dignamente el alcalde debe de ser responsable para evitar solucionar todos esos problemas que acotecen a todos los empresarios vamos a trabajar con las fuerzas vivas con el sector transporte el sector empresarial el sector salud el sector educativo el sector campesino vamos a ser parte de un engranaje conjunto porque el proyecto de Andrés Gómez no es de gana sino que es del pueblo de San Alejo no es de ningún partido político es un proyecto que lleva una misión social por supuesto a mi partido le agradezco por darme esa oportunidad a esa banderita pero Andrés Gómez se convertirá en el futuro en un eje motor de desarrollo por el bienestar de todo San Alejo trabajar con la democracia cristiana trabajar con los de LN trabajar con los de Arena ese va a ser mi compromiso por eso es que hoy San Alejo entra en una fase de modernicidad ok para eso son los debates para dejarles picaditos ahí a dar un bosquejo sobre lo que es la plataforma del gobierno y su propuesta con ustedes Clementín Maldonado flore buenas noches pueblo de San Alejo personas de diferentes partidos políticos señores candidatos quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que notaba de estar reunidos este día acá y en verdad pues lo felicito por haber asistido a este debate un proceso que se está viendo que San Alejo quiere un desarrollo y un desarrollo de diferencia una política con transparencia pues déjeme decirle nosotros venimos trabajando duramente ya desde que se nos dio esta bandera hemos trabajado hemos recorrido casa por casa enseñando nuestro plan de trabajo yo oigo decir acá a todos los candidatos presentes que vamos a desarrollar esta alcaldía pero yo me pregunto cómo estos señores van a desarrollar esta alcaldía si completamente está quebrada la idea de nosotros es trabajar y el trabajo se llama gestionar señores porque para eso se llega a una alcaldía a gestionar proyectos con ONG internacionales donde nosotros tenemos muchas ONG en el país como digamos visión mundial es una de ellas personas que yo les digo que se interesan en desarrollar municipios como este yo me pregunto cómo nosotros vamos a desarrollar una alcaldía si esta alcaldía prácticamente no tiene nada dicen muchos pues ya escuchamos los proyectos que ha tenido de endeudamiento la otra pues es esta que hablamos de crear estadios porque no pensamos en desarrollar los jóvenes primero para que estos jóvenes comiencen a trabajar en un proceso deportivo esa es la forma de trabajar en San Alejo tratar la manera de evitar la violencia agarrando a estos niños desde temprana edad metiéndoles el fútbol algunos cursos de verano para jóvenes acá en San Alejo yo les digo hay mucha manera como trabajar el problema es que nos enfocamos y los dejamos llevar por cosas partidarias acá yo no vengo peleando en ningún partido político lo que digo mi intención era ser candidato pero gracias a Dios se me dio la oportunidad esta bandera anduvo de lugar en lugar yo les digo yo vengo a trabajar por un San Alejo mejor los hemos exasorado con personas que si quieren trabajar para San Alejo como es el ingeniero Arturo Ojeda una persona que quiere un desarrollo limpio para el municipio de San Alejo yo les pido apoyemos lo nuestro apoyemos personas que si saben de trabajo yo les digo hablar bonito no cuesta si eso es lo más fácil pero la verdad acá no hay intereses partidarios aquí lo que nosotros queremos es desarrollar el municipio ya las propuestas de nosotros muchos los han escuchado propuestas buenas queremos trabajar en salud gestionar una unidad de salud pública que trabaje las 24 horas lo que es el Fosalud traelo a San Alejo queremos también en nuestra plataforma política gestionar una clínica municipal donde trabaje una enfermera y un doctor eso va a ser parado por la alcaldía municipal y como lo vamos a hacer lo vamos a bajar esos jugosos sueldos que estas señoras han recibido por 18 años señores esa es la idea de nosotros así es que yo les invito apoyen este proyecto político y esto no es una mentira la verdad señores no estamos peleando por banderas aquí estamos peleando por un beneficio que es de todos que es el pueblo cantones en mal estado por muchos lugares que nosotros vemos que todo se ha derrumbado así es de que les invito que apoyemos acá este señor se andaba encargando de decir que los votos de nosotros son para arena yo no me vendo yo les pido el equipo de trabajo mío tiene credibilidad yo no trabajo hasta ningún partido político si acepté este reto lo acepté porque quiero un desarrollo para San Alejo así es de que yo les invito apoyennos y no se van a arrepentir yo felicito a los señores en contienda pero la verdad esto es democracia este es un proceso proceso cívico que comienza y termina de ahí todos somos amigos nosotros venimos acá a plantear propuestas beneficios para el pueblo y por eso yo les digo acepté y muchas personas como es el señor Mario Montesino nosotros vamos a trabajar con negocios locales vamos a desarrollar vamos a traer turismo a la ciudad de San Alejo ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a hacer una calle del comercio acá en San Alejo esas son nuestras ideas ¿por qué? porque hay personas que le estamos apostando a todo eso así es de que yo creo este partido político el PDC se lo merece creo que somos el único partido que le hemos dado la cara a la municipalidad de San Alejo pidiendo ese voto de casa en casa ¿por qué? porque nosotros no queremos hacer una campaña de alto voltaje como dicen para después trasladarle ese costo a la municipalidad de San Alejo así es de que bueno ya escuchamos algunos sonderos ¿verdad? escuchamos algunos sonderos sobre las propuestas y están bonitas nos han gustado ahora es el tiempo que San Alejo se pone de pie y diga algo es el tiempo en que ustedes van a preguntar los de Gama los de Arena PSN Pescado ¿quién es con LN? es el momento en que van a cuestionar a nuestros candidatos es que si no incluimos arena no es democracia no, pero tenemos que mencionarlo ok y mientras mi amigo Víctor Madero Escolero se prepara para desplazar por ahí quiero tocar un punto que mencionaron aquí 12 años de retraso ¿verdad? a 2 de más 6 quería decir disculpen ¿verdad? hemos tenido en estos 12 años endeudamiento hasta decirte no creo que andamos rondando como 7.5 millones de dólares de pura neuda por ahí andamos antes de que esperamos antes de que ahorita Escolero empecemos ok ¿quieren escuchar un agujo de la gente de Gama? los de la pescadita el FMLN ok Escolero Muy bien, muy bien vamos a hacer una pequeña aclaración para los que van a preguntar si van a preguntar va a haber la petición que sea una pregunta o un comentario de 20 minutos más que los candidatos o sea que sea en concreto por ejemplo porque hay una pregunta por no hacer fíjense que cuando nada y que no sea sin ofender a las personas que ustedes van a preguntar sino que trate de aclararle alguna duda porque las preguntas son para qué para aclarar duda hacer hacer una una y cantan yo me pido en nuestros públicos de general hacerles una referencia a todos los candidatos Hacemos una referencia a todos los candidatos para que escuchemos las voces de ellos y que se comprometan a rebajar su sueldo. De lo contrario, el que no lo comprometa a rebajar su sueldo, no le doy el voto. Bueno, la pregunta es que se comprometan a rebajar su sueldo, eso es todo. Para resumir, dice el señor Peño, ¿quién de ustedes tres se rebaja el sueldo para hacer obras en beneficio del pueblo? ¿Quién de los tres le va a dar la mano? Los tres se comprometan a rebajar su sueldo. Los tres es quien. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Respuestas de ustedes posteriormente? Yo le voy a decir San Alejo, quizás estamos en la misma sintonía con Deltanio. Y qué pena que se me adelantó. Yo voy a hacer un poco más concreto. Yo quisiera preguntarle a los señores candidatos a alcaldes que nos dieron aquí cuál es su propuesta de salario de ganar la alcaldía municipal de San Alejo. Un concreto. Bueno, profesor, un minuto a cada uno para la respuesta a la pregunta o posteriormente. Bueno, acá, usted. Bueno, mi pregunta es para los señores que van a la candidatura a la alcaldía. El primer lugar, la pregunta que ellos hacen es que si están dispuestos a mejorar todo este formato de, como dijimos, del tren de aseo. Porque nosotros vemos promotores de bajeros por todos lados ahí. Y los empleados que andan trabajando, andan hasta con las manos peladas, sin las tareas, sin el uniforme. Y somos humanos, ¿verdad? Si el candidato que va a la alcaldía, si él piensa en su personalidad, pero que pensemos por los demás. Gracias. Muchas gracias. ¿A la licenciada? Buenas noches. Hoy, escuchamos a la postura de los candidatos y me llama la atención que ninguno de los tres ha señalado de dónde van a obtener los fondos para realizarlos. Por ejemplo, el estadio, las calles, el cementerio. No sabemos ni dónde va a estar, si aquí en la zona urbana o en área rural. Me gustaría dos preguntas. Una, saber de dónde van a sacar los recursos económicos para desarrollar su plan de gobierno municipal. Y dos, es sabido por todos nosotros que a nivel nacional, e incluso se le ha llamado la feria de las credenciales, aquí en el mitin que tuvo el partido Gana, el candidato de Gana dijo que las credenciales del partido demócrata cristiano ya habían sido vendidas a favor al partido de arena. Lo que ha desmentido el candidato del partido demócrata cristiano. Me gustaría que aclararan esa situación porque también se dice que las credenciales del frente ya las vendieron a otros partidos en contienda. Lo que significa, lo que significa que en las mesas receptoras de votos van a haber representación solo de dos partidos. Porque los otros dos solo son como taxis para los otros que han comprado las credenciales. Así que la pregunta es, ¿es cierto eso de las ventas de credenciales entre ustedes como partidos políticos? Si no, 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 si no. Por acá, por acá, por acá, por acá, no se va mal, no se va mal, no se va mal. Ah, Pedrito. Ya, te permite. Buenas noches, buenas noches a todos. Yo tengo dos preguntas. La primera, bueno, como tomando la palabra, que como he dicho por Carlos Amaya, en estos cinco años que van, más o menos lo que se ha gastado en todos los proyectos que se han hecho son tres millones. Espero que me estén escuchando los candidatos, ¿verdad? Son tres millones. Y por ley, al alcalde le corresponde el 10% de todo el monto de ese proyecto. Estamos hablando que el alcalde actual, por esos tres millones, por ley, le corresponden a él 300 mil dólares para su bolsa. Por ley. Ahora, la pregunta es, para ustedes que están y los dos que no han venido, también va igual, ¿ustedes estarían de acuerdo en donar ese 10% que le corresponde por ley a beneficios especiales? Porque ellos que están en el municipio entero. No se mola. La segunda, no sé si ustedes tres, y más los dos que no han venido, estarían de acuerdo en firmar un pacto con la sociedad civil, con el pueblo de San Alejo, y no pueden ser financistas en firmar un pacto, en cumplir eso que están prometiendo, y aún más, las propuestas que nosotros como sociedad civil podemos formular en ese documento. No sé si está bien de acuerdo. Esas serían las dos preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de ceder el micrófono al licenciado Salvador Viera, una para, permíteme, solamente, yo no sé si ustedes tienen computador en la cabeza, señores, es mi ofensa. Espero que tengan, bueno, yo veo solamente a Flores que están notando. Pero, si, permítame, permítame, yo no puedo alabar al señor, pero es lo único que estoy viendo que están notando, porque las preguntas de ellos tienen que tener respeto y respuesta de ustedes. Yo creo que se les puede olvidar más de alguna. Ok. Solamente, gracias, Juan Carlos. Gracias. Bueno, buen noche, ¿puedes? A ver, solamente dos preguntas. Es una general para los tres. Aquí se maneja de los hermanos, de los maestros de obra, de los heredos, de todas las ramas, de los heredos, de los heredos, de los heredos, de los heredos de obra. Están dispuestos a ustedes tres a que esos proyectos que implementan en todo el municipio se han llevado a cabo por nuestra gente del municipio y no prestamos la primera pregunta. Y una pregunta para el señor Buenos. ¿Qué debe de mejorar o evitar el señor Buenos para no tener los mismos errores de los años que gobernó para que su propuesta de hoy sea muy increíble? Sí, no. Y me gracias, Luis. Pasamos al ataque. Estamos por acá. Vamos, caballeros. Mi pregunta es para el señor Andrés Guzmán. ¿Y cómo en tres años que están aburriendo candidaturas va a ser lo que no pudo hacer en doce años? Acá, ¿preguntas? ¿Quién digo? ¿Quién digo? ¿Usted? Para el candidato del frente, a una lista usted que tendrá comunicación con el gobierno central a la beca, cuando usted juega en la luna y el mismo gobierno central le negoció a todo. Muy buenas noches. Mi pregunta va a ser para todos, pero antes quiero hacer un comentario de las divisas redes sociales. Se dijo que en este parque era una bierta y no lo niego, indudablemente todos lo tenemos a la vista. Pero no nos dijo un excelente parque cuando son las diez de la mañana y los promotores de basura están donde quiera. Entonces, se dijo también que los ciudadanos, o sea, todos nosotros no pretendemos que éramos unos cerdos. No quiere decir eso, sino que es falta de empleados públicos. Y entonces mi pregunta para todos es, ¿qué piensan hacer ustedes como representantes los encantos de los diversos partidos para mejorar lo que es los empleados públicos para todo lo que es la zona de la limpieza y el medio ambiente para que nuestros ganaleos realmente luchan como los que merecen? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quiero felicitar a Juan Pablo, a Juan Pablo, a las lindas federales por el apoyo campeón con el ánimo de la familia y a la familia y a la familia y a la familia y a la familia. Y felicitar a los candidatos que han tenido la valentía de presentarse y han tenido lo que fue la caída del supuesto con la presencia del mayor de venirse a presentarse en el futuro. Quiero estar casando con el candidato del PSL y a la familia y a la familia. La policía no se han puesto de acuerdo y no han querido venir porque sabía que la pregunta que se le están haciendo a estos señores también se le ayudaba a cambiar a ellos. Yo estoy preguntando, como candidatos, ustedes, ¿cuál es el tema grande que tiene para nuestra fuerza? Para que verdaderamente cumpla ¿cuál es el tema grande? Dicho. Gracias, Juan Pablo. Para acá, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Señores? ¿Aprovechen que estoy pensando? ¡Ay, Dios! ¿Pregunta? ¿Pregunta para allá? ¿A que está a Juan, el Espíritu? La pregunta es para Juan Pablo. ¿Qué respeto se dice de actuar el candidato de Arendt? ¿Por qué esconde la cara? Esa es buena falta, respeto. Lo que también es que me mueras algo porque no lo vas a hacer tú. Y no es que lo estoy haciendo de una manera directa para que le den apoyo también la explicación por qué no se va a ser presente. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas? ¿Qué más vas a hacer? ¿Una prueba? Hicieron una pregunta sobre el salario. ¿Qué respuestas tienen los señores para poder decir si van a regalar su salario o van a estar llamando los miles que está llamando actualmente Digno Moreira? ¡Bremes! ¡Oigan! ¡Un minuto! Queremos decirle a toda nuestra población que Andrés Gómez nunca ganó lo que le señalaron antes de 10.000 dólares ni 8.000 dólares, para que quede clarito. Hoy en este nuevo proyecto nosotros vamos a amarrarnos al cinturón tanto como regidores y como alcaldes. Así que no va en disponibilidad Andrés Gómez de someterse a salarios altos. Lo vamos a consultar también con todo lo que es el presupuesto que hay en la alcaldía, porque está totalmente hipotecada. Tenemos que revisar, Andrés Gómez rebajará su salario, que le quede claro. También revista, exigiendo voluntarios, respuestas sobre el salario. Les digo que llegando a esa alcaldía voy a ganar menos de la mitad que está ganando la alcaldía actual. Porque verdaderamente necesitamos gente que trabaje, no que llegue a saquear a esa alcaldía, sino que lo que llegue a esa alcaldía sea para el pueblo, sea para servirle al pueblo. Eso lo vamos a lograr. Eso lo vamos a lograr con el alcalde del FMLN. Oye, él está diciendo números del 50%. Si Inmar gana, nos debe estar ganando como 7.000, 10.800, no es cuánto, por ahí. ¿Cuánto? 10.000. Serían 5.000 a mitad, menos de 4.000, 3.000 dólares por ahí. Aquí hay que decir números, porque el pueblo quiere saber cuántos, ¿verdad? ¿O qué no se les dice? Buenas noches. Nuevamente, el pueblo quiere saber números. Dice, nosotros como consejo ya hicimos nuestra propuesta, y la hicimos ya, se podría decir, de una manera correcta. Mi persona ganaría 3.000 dólares por representar los intereses del pueblo de San Alejo. Y los regidores ganarían la suma de 500 dólares. Eso sería lo que ganaría. Nos estaríamos ahí. Se supone que tenemos un saldo de 22.000 dólares completo en pago de planillas, solo para regidores y alcaldes. Lo de nosotros quedaría en 8.000 dólares al mes, en toda nuestra planilla de consejos y alcaldes municipales. Así es que esa es nuestra propuesta para el pueblo de San Alejo, en bajar los fondos municipales para que el pueblo de San Alejo pueda tener un desarrollo con este remanente de dinero. ¿Cuánto proponen ustedes, San Alejo, cuánto proponen? 1.000 dólares. 1.000 dólares. Ahora. Ahora, esto no es un vuelo. Esto no es un vuelo. Esto no es un vuelo para el pueblo ni para los primeros candidatos. Hemos consultado con muchas personas. Aquí tengo notado. La gente siempre ha sugerido que el sueldo del alcaldes sea de 3.000 a 3.500 dólares. Pero si ustedes proponen algo positivo, algo que sea accesible para todos, está donde el pueblo no es abierto. Pero de verdad. No por eso, pero queremos saber cuánto va a ganar. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Tiempo. Seguimos. La siguiente pregunta. No le voy a preguntar, perdón, no le voy a hacer la misma pregunta todo. Segundo, si no terminamos hoy, hay que ir a volar fría esta mañana. Segundo, ¿qué es lo que se hace con los señores que trabajan recogiendo la basura? Si pueden ver a Chico Zapata ahí como anda todo enllagado. ¿Eso sí lo vamos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se hace con esta gente? ¿Qué es lo que se hace con la limpieza? ¿Respuesta? ¿Saludario? Vamos a trabajar con todo este sector que hace la limpieza. Cuando Andrés Gómez llegue, vamos a revisar, a ponerle en ley de salario para que ellos ganen lo correcto. Porque antes, ellos estuvieron ganando un precio que era nada más temporal. Hoy ellos tienen derecho a recibir salud, seguro de su trabajo. Vamos a mejorar eso y les vamos a dar todos los implementos para que ellos cuiden y se cuiden sus manos, cuiden su salud, porque son ciudadanos de San Alejo, honrados y trabajadores. ¿Qué es lo que se hace con esto? estamos escuchando propuestas. A esto se le llama el debate. Si a usted no le gusta nada, y si le gusta, aplauda. Espérense, que ahorita falta lo que tengo que hablar. Tiene que haberme respetar una salamucra que haya que tenía en el�ntra. Con la cara. Ok, la pregunta del licenciado Fernando, primero deciden, ¿ha propuesto una otra cosa? ¿Cómo van a gestionar esto? ¿Cómo van a realizar estos proyectos que ustedes han mencionado? Siguiente participante. Una sería la gestión, la otra es que nosotros al bajar los sueldos tenemos un remanente de trabajo en la alcaldía municipal, tenemos un remanente de 12 mil dólares. Esos 12 mil dólares mensuales van a quedar en esa alcaldía, van a quedar para trabajar y con eso nosotros vamos a poder tener un desarrollo. Multipliquémoslo por 12 en ese y multiplicámoslo por 36 a ver cuánto sale. Yo les digo, acá no les hagamos, porque la verdad, el que quiere trabajar lo demuestra. Yo todo el tiempo soy una persona de trabajo, tengo mi propio trabajo, yo les digo, gracias a Dios, quiero trabajar para el pueblo, por eso he pedido asesoría. Y la asesoría, yo les digo, en un proceso político es lo mejor que puede haber. La segunda respuesta, la segunda respuesta, porque él hizo dos preguntas, disculpame un chico y usted lo había visto. El hombre, el licenciado de la Firmundo, él dice que vota en vista de las credenciales, lo dijo Andrés Gómez en el mitin y yo estaba ahí. Todos están ahí, ¿o no? Entonces, ¿qué decir el pueblo? ¿Es verdad o lo está dando paja a los hombres? Yo soy un hombre bastante sincero y de palabras. La candidatura yo se le propuse, que el hombre y él es testigo, yo le propuse esta bandera. Le iba a ir de síndico a él y yo le digo, con responsabilidad, porque quiero trabajar en el municipio de San Alejo, yo no vengo por un sueldo. Yo vengo a representar el municipio de San Alejo y este señor, yo le digo, es un gran mentiroso, porque esas credenciales están en nuestro poder. Y nosotros no negociamos esas credenciales, nos vamos a morir en esa mesa defendiendo ese voto el primero de marzo. Eso lo vamos a hacer, yo le digo, tengan confianza. Vamos a ver, la siguiente pregunta, la siguiente interrumpa. La siguiente interrumpa, la siguiente interrumpa, la siguiente interrumpa. harían beca para nuestros jóvenes, porque San Alejo tiene gente inteligente, tiene gente que necesitan oportunidades para llegar a progresar. Así es que por eso te digo, eso se haría con esos 10% que quedan en el jardín. Ok, está de acuerdo, dice, gracias al fenomeno. Ah, siguiente pregunta, es para que también, también. Hablamos de que hay proyectos por aquí y por allá. Y siempre, Inma lo dijo, vamos a trabajar con la gente de San Alejo. Pero de qué forma, pues, si viene gente de otro departamento, hace los proyectos. Hay en lugar para conciliar, gente que no es de San Alejo. En otra carretera, gente que no es de San Alejo. ¿A dónde le dan las palabras, pues? O sea que de San Alejo no vale nada. Ahora, tengo, tengo otro, ¿emplearías la mano de los obreros de San Alejo? De que los personas que decimos perdónen desde los obreros, hasta los seguimientos. También, te digo que, te ayudaría para que tuvieran el salario, el salario, a todos los campesinos. ¿Cómo? Ayudándole, ayudándole a los ganaderos. O sea, pidiendo ayuda para ayudar al ganadero y el ganadero puede ayudarle. Yo me acuerdo que en los tiempos de arena, los gandotes de arriba decían ellos, que las vacas en el oriente decían, en vez de dar leche, dar lástima. O sea, nosotros damos una burla para ellos. Siguiente pregunta. Y dice, señor Andrés Gómez, después de 12 años que usted mandó el fondo de la alcaldía, ¿Cómo viene usted a proponerse, don Alcández? ¿Y cuál es su disposición? Si es que eso quiere, ¿qué es lo que va a corregir? ¿Y qué lo va a hacer? Estamos en el minuto milenio. ¡Un minuto! Bueno, primero, Andrés Gómez no malversó fondos que le alcalde. Si no, la Corte de Cuentas ahí lo tuviera señalado o lo tuviera preso. Eso lo hicieron los amiguitos. Andrés Gómez viene hoy, viene hoy a terminar lo que no se hizo antes. Primero, decirle que Andrés Gómez, cuando salió, solo tenía una hipoteca en la alcaldía de un millón y medio. Cuando ya iba a salir, ya solo le quedaba medio millón de pago. Cuando entra el alcalde entrante, hoy hipoteca la alcaldía en siete millones. Ahora le pregunto al pueblo, ¿a dónde están esos siete millones? ¿Estarán solo en el parque o en el mercado? Preguntémoslo todos. Segundo, lo que vamos a hacer es, a San Alejo, yo voy a hacer un polideportivo en San Alejo a partir de gestión internacional. Ese va a ser mi compromiso y al par de todo esto, vamos a trabajar en gestionar recursos internacionales para que invertamos en las áreas donde tenemos problemas sociales en el municipio. Ese va a ser mi compromiso para trabajar por ustedes. ¡Aquí! 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 El primer caso hizo la siguiente cuestión. ¿Cómo usted propone le dan desobras, estadios y todo aquí y becas como candidato del PNN si cuando fue a tocar las puertas al partido se le negaron abrir la noticia? ¿Cuál es su respuesta? ¡Listo! La respuesta es es cierto que hay que pedir ayuda pero ¿qué me dijeron allá? Los pueblos tienen que libertar por sí mismos. Por eso compañeros me dijeron por eso compañeros no no te vamos a ayudar económicamente por la campaña te vamos a ayudar si ganas ahí agradecimiento a ese pueblo que se puso allí que vamos a hacer grandes proyectos porque te digo le quiero decir a usted que se hizo la pregunta aquel que en el instante del FMLN no se pone de camisa de otro partido ahí se estupan hermanos la pregunta final ¿cuál es el que se puso conmigo? ¿cuál es el que se puso conmigo? aquí conmigo me pregunta ¿cuál es la respuesta de la alcaldía o del candidato de Arena a participar en este debate? y veron que él tenía reunión que estaba enfermo yo no puedo hacer nada y yo llegué aquí están si está alguno de Arena ahí lo llevan tan bien porque a mí me van a ir más y yo fui a traer a la alejana a la solicitud de este parque y la invitación porque es el único que le doy el papel porque sé que se le corre la gente por eso no le doy usted me recibió mi Samuel Miguel y nadie me recibió México y si él si él me hubiera dado por lo menos mi mamá papel estuviéramos aquí y tengo que cantar con la luz de la palabra otra vez al pepa bueno esa es la respuesta a Juan y para la gente ok para continuar el señor el señor el señor hoy se va con todo señal a ver aquí habla de la corte de cuentas que al que le duele que yo diga cosas que Andrés no me importa que al que le duele cosas que yo que haga que Ima no me importa tengo que hablar como puebleño como lo que soy porque nosotros somos los que pasamos la bronca aquí de Ima miren esa onda de la corte de cuentas que te liberó que libera a Ima no le den paz hombre si usted es de la contra de la corte de cuentas si de más San Alejo y de más de la contra pues del mismo dinero de la caldilla porque el dinero de ahí no lo van a dar esos son negocios grandes que hacen ¿verdad? también todo eso ahí hay un sector en la ok señoras y señores ahora vamos a ver el espacio también el color que tiene la intervención de él va a ser sus cuestiones o orientación a quien le va a hacer Buenas noches Buenas noches como le dimos al principio a los aspirantes a la alcaldía los felicito y el debate está bonito por lo menos para criticar después y para murmurar más noches está bonito ¿verdad? pero oígame yo como habitante de San Alejo como una persona con una tanaltada de errores y con unas dos que tres virtudes que esas no las ven la gente pero me vale el pein a mí vean lo que les voy a decir todititos los tres incluso el señor el alcalde actual Domínio Martínez Barrera y todas las alcaldías todos los alcaldes a nivel nacional creen y se dan paja que con hacer partes calles e iluminados es una verga el alcalde están pajeados todititos los que han sido alcaldes o los que aspiran a ser alcalde ¿para qué quiero calles pavimentadas sin mi bicicleta tengo? aquí lo que falta señores oígame y estas son sugerencias para cualquiera que gane les deseo suerte lo que yo si les voy a sugerir es si han fijado que aquí hay un poco de chalet pero no hay un museo aquí no hay museo en bastantes lugares caceritos chiquitos cantones que me parecen hay museo ¿para qué diablos es el museo? aquí hubo una persona que se llamaba justo Pastor Sardívar la verdad y decía don Mario fue uno de los promotores de la independencia nacional y latinoamericana y adonde hay un esbozo esbozo ya saben un dibujo de aquí para allá el otro hermano el doctor Rafael Sardívar en el año aquí lo traigo apuntado para que vean que no es paja en el año 1876 desde el primero de mayo de ese año hasta el 15 de mayo de 1885 gobernó El Salvador para el Vivenciano y gracias a él oigan bien gracias a este señor nacido en San Alejo aquí gracias a él metió en un calabozo a Juan José Cañas y al italiano Juan Averle y los tuvo pan y agua y los obligó para que hicieran el ritmo nacional que cantan todos ustedes el que canto yo y de donde está ese museo y de poder estos hipótes que no saben para que los que hagan el evento de misal misal no pregunten babosada pregunten mi historia de San Alejo si hay muchos que no saben por qué diablos nos llevábamos que quien antes no leen historia yo soy Alejo aunque haya sido oro aunque sea oro porque esa enfermedad no se quita yo no veo gracias a Dios ahorita ni quiero ver pero oiganme hagan un museo cualquiera ustedes tres o menos los otros dos que posiblemente ganen que eso a mí ya me interesa porque yo no voy a comer si yo no voy a traer y no voy a picar la mierda los que me conocen saben si yo no pito porque ya está salida la policía si yo no pito voy a dejar la leña otra babosada yo no como una sola la llevo a mis niños ahí y estuvo porque yo no vivo por los alcaldes entonces otra cosa falta un museo señores aquí hubo un atras de San Alejo grandes personajes atletas tenemos a Micho Reyes un señor que representó San Alejo a nivel de México fue ganado en primer lugar en atletismo y muchas cosas más no hay ni una piedra de moler para que las otras personas que vienen en enero y en julio se metan al museo y dirán oh y esto es una piedra o cualquier babosada nadie sabe de eso entonces señores un museo aquí tenés a la babosada de ahí desde todo y ponen un museo para que se acuerden los hijos este museo dice Tulano de tal otra cosa ya para terminar Juan Carlos hace falta una casa de la cultura comunal porque el 80% de los días lectivos esa casa de la cultura pasa cerrada se necesita ahí empleados de San Alejo que hay licenciados de computación que les enseñen a los mismos hacer deberes porque hay visitos que no tienen dos cosas para ir a hacer una copia de un ciber que por una bozada roban tantos malditos y lo último Juan Carlos perdón lo último lo último y lo más importante ojalá los tres mencionaran esto de las becas hagan becas hagan talleras acá hay mujeres solteras que no pueden hacer esas esclavitas salarias cortar pelo hay que ir uno a pagar para que le quiten el pelo a otra gente dos, tres pesos acá hay mujeres que quieren aprender a hacer pan jugar como tres panaderías y un pan todo felito a veces que aprendan a hacer pan para que sus católicas y cacerillos tengan panaderías no esperan que las mutas lleguen a llevar el pan que aprendan a cortar pelo hacer vestidos para que ustedes mismos se hagan sus vestidos a los jóvenes a enseñar la carpintería para que arrancan sus camas sus mesas sus sillas que a veces todas patadas una piedra tienen verdad eso es el recibe para no abusar mucho pero oigan buzo con los que yo les solicito como si yo dan necesitamos un museo señores vengan un ratito el polideportivo el estadio hagan un museo un museo donde uno va a gastar casi un millón con unos cien mil o diez mil dólares creo que hacen un bolado un cuartito con fotografías y todo ustedes ya saben de economía yo no puedo contar a más de cien porque yo sé contar hasta los veintinueve buenas noches señores buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches bueno aquí tengo una serie tengo veinte sugerencias que les permito a internet pero antes de continuar leyéndolas y dándolas a conocer a ellos quiero saludar a los hermanos sanaligenes que le gustan paseando por acá a los ministros de la nueva bienvenido también aquí a tener secretario machín de México y antes porque apoya el sanaleco y a toda la gente que nos hizo hablar esta es la democracia que queremos meter en sanaleco si hacemos esto no va a ser la primera vez porque en lo personal he pensado que por lo menos como pueblo le podemos cambiar el nombre yo así lo voy a dar un órgano fiscalizador del pueblo así como estamos ahorita aquí en donde todos los candidatos cuando ya uno debe ser alcalde se obligue a venir a dar información aquí que es lo que hace con el dinero y que son los alcances que va teniendo si ustedes como pueblo quieren lo vamos a lograr si no pues que sigan las cosas como están yo tengo mi trabajo y algunos de ustedes también el tema más sugerido de todo es la transparencia la transparencia que no se ha tenido en estos seis años de sanaleco porque ustedes hay un cabildo abierto pregunto ¿de Luguerena? no entonces no hay cabildo abierto exigimos que lo hagan y este es un compromiso que están tomando con nosotros y no creen que esta cámara que es más cercana de la elección la que es Mr. Moncho aquí confirmaciones de tierra y misanalea.com andan de gusto estas cámaras van a estar entendiando este producto de firme a Telefutura a Guasicomé de Bikini que ya tenemos abierto ahí espacio con Dani el Marqués antes lo conoce bien él está esperando esto para exposición del pueblo a ver que pongan las pilas se comprometen no creen que no paga la paz acá la verdad se está comprometiendo hasta el mundo y antes de los hermanos saldoreños que estén pasando por aquí a veces nos siguen dando mentiras ok sobre los cabildos abiertos quiero pedirle a los señores que están aquí a los señores candidatos que se puedan poner de pie que si se comprometen a realizar los cabildos abiertos que en verdad los cumpla ¿qué dice el dueño? ¿qué dice el dueño? por eso yo me dice que Andrés no lo vacía estoy hablando entonces estoy pidiendo que los hagan yo me acuerdo de los cabildos que han hecho pero no le dicen no le digo también que en la base ¿pueden tener pedido el micrófono? ahora bueno amigos el proyecto de Andrés Gómez estando en la alcaldía vamos a hacer cabildos abiertos cada tres meses como lo demanda el código municipal y no solo vamos a hacer los cabildos abiertos vamos a hacer reuniones de consejo abierto con televisión en la cara ¿por qué? porque aquí va a haber debate que bien que va a estar la democracia cristiana va a estar el FMLN va a estar arena va a estar el alcalde gobernando con su pueblo y eso es lo que yo espero debatir y compartir mi experiencia cómo se debe trabajar en los consejos pluralistas aunque no lo crean yo fui uno de los impulsadores de los proyectos de trabajar en esta ley del pluralismo político en las alcaldías y gracias a Dios se alcanzó y hoy me toca primeramente Dios debatir con mi pueblo y respetar a nuestro pueblo cuando también dice Dios la única la única gran esperanza que si tenemos hoy todos los apodoreños y todos los de San Alejo que los alcaldes que el ganador de esta contienda no va a estar solo no va a haber espacio para las actencias personales no va a haber espacio para ir la intuición así como hasta antes si hay espacio en donde cualquiera se enriquece y haga lo que quiera pero hoy no pero lo digo o tienen que hacer todos mañosos o chacen todos honrados ¿verdad? esa es la primera mesa eso es todo aquí también aquí me de Reyes el artista de San Alejo y lo promovemos para nada él dice señores candidatos ¿qué proponen para promover el arte principalmente la música para los jóvenes de San Alejo? ¿todo usted lo que viene? bueno para promover el arte pues pienso que debe ser bien sencillo la alcaldía municipal tendría que comprar instrumentos de música para que los jóvenes que quieran aprender música hay un instructor donde pueda brindar ese servicio de la alcaldía municipal acá en San Alejo que hace mucho tiempo no se ve tenemos 18 años de retraso el pueblo de San Alejo se queja de las malas administraciones pero veo que nunca van unificados a las urnas si todo el tiempo vamos a dirigidos a las urnas vamos a vivir quejándonos toda la vida señores así es de que San Alejo unifíquese y pienso que San Alejo se unifica a votar el proceso electoral de este primero de marzo va a haber un ganador que no sea ni el señor Inmar Barrera ni el señor Andrés Alonso yo les digo la verdad pues acá hay buena madera donde acá hay que darle al pueblo responsabilidad de elegir yo les pido elijamos con sabiduría démosle ese voto al pueblo que el ganador va a ser el pueblo siguiente Andrés ¿qué vas a hacer con las quebradas de San Alejo? primeramente queremos decirle que mantendremos rutinariamente una limpieza en todas las quebradas de San Alejo y no solo mantendremos la limpieza sino que estaremos atentos a la jubilación directa de los problemas de salud que le está dañando mucho y le ha dañado a todo San Alejo en estos años anteriores que se está comprometido por el área de salud así siguiente y ahora que se llevan las quebradas dice que han afectado delicano este es San Gamur este es el pueblo así nos vamos a llevar todo a veces nos encachimbamos y a veces nos hacemos tranquilos siguiente pregunta Catalino ¿qué ofrece para la juventud de San Alejo? ofrecemos para la juventud de San Alejo buenos proyectos talleres de aprendizaje como zapatería hoy que sabemos que nuestro gobierno les da los zapatos a todos los estudiantes eso le digo es que nos trae trabajo y tenemos que aprender para salir adelante así es que le proponemos a los jóvenes de San Alejo un mejor desarrollo ¡Oje, directo! San Alejo se va preparando también para la segunda ronda de preguntas de ahí ¿Terminamos? ¿Cuál lo que hemos hecho de llegar a la paz? Ok, tenemos aquí 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 que sea voluntario el que se pare primero ¿Qué vamos a hacer con los casos de insuficiencia renal? Bueno, nosotros como alcaldía pues estamos pensando gestionar con países amigos donde brindan la mano países como El Salvador gestionar una máquina para la insuficiencia renal y traerla acá al municipio de San Alejo y que sea municipal para que el municipio tenga los beneficios nosotros acá en San Alejo es el municipio más infectado con insuficiencia renal los registros a nivel de El Salvador lo dicen busquemos las redes sociales tenemos un aproximado de 5 mil personas tocadas con insuficiencia renal en el municipio de San Alejo yo les digo acá la política en San Alejo tiene que mejorar y es un compromiso del PDC mejorar ese tipo de política acá en el municipio de San Alejo pero cuando 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 la política de salud ¿a qué te referís con la gente de San Alejo porque acá hay un problema la política se vuelve personal los procesos electorales deberían de ser pacíficos yo veo que acá este señor pues viene a participar con dignidad yo vengo a participar con dignidad no vengo a ofender a nadie venimos a pedirle el voto a la ciudadanía de San Alejo y muchas veces yo he oído de los señores Jareneros y el señor Andrés Alonso Gómez difamar personas que no tenemos nada que ver con con procesos suficientes yo les digo nosotros pedimos el voto con dignidad ok chau chau